Me fui acercando un poco a ti y me dije sin parpadear que bien se eleve el blue jean sin pensarlo di un paso mas y en las tripas peces me nadaron cuando al fin supe tu nombre Y el plan del destino empezó a marchar que manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo de botella en mano y no podré olvidar la cita del azar El plan del destino empezó a marchar que manera de juntar a este par de extraños que se empiezan a extrañar pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo de botella en mano No podré olvidar la cita del azar Llello a mis ojos como un ciclo tu mirada desde el rincón Me mirabas desde el rincón Me mirabas desde el rincón Gracias por ver el video.